Esta noche el conductor de un vehículo Versa circulaba a exceso de velocidad sobre los cruces de la avenida Chamizal y la calle Europa en el municipio de Guadalajara. Lamentablemente en este lugar embistió al conductor de una bicicleta a un hombre de la tercera edad que salió proyectado aproximadamente 40 metros. El hombre murió instantáneamente. El conductor del vehículo Versa que previamente se pasó la luz roja del semáforo huyó de lugar a toda velocidad. Nadie pudo aportar mayores datos. Reportó para Tráfico CTMG Armando Villarreal.